Bueno, voy a terminar de limpiar lo que es el cantero para sembrar la lechuga, ya estuve limpiando acá, limpié hasta la mitad, me falta en realidad menos la mitad, que es esa parte que está abajo de los maíz. Antes de trasplantar la lechuga acá, lo que voy a hacer es sacar los choclos de estas plantas que están caídas, vamos a cosechar todos los choclos, estos choclos acá, como este por ejemplo, podía crecer más, pero ya no le voy a dejar que siga creciendo por cuestión de que necesito el espacio, aparte ya estamos arriesgando que se venga una helada, así que vamos acá, la mayoría están así, igual son pocos. Bueno, vamos a llevar el maíz para los gansos antes de seguir, para los gansos y los patos en realidad, son los que más comen. Hola, hola, hola. Hola, hola los bebés. Hola. Me están robando todo. Ahí lo voy a tirar. Va, eh. Una. Y no fue adentro. Otra. Esa sí. Otra. Y la última. La última voy a tirar bien lejos, así comen las gallinas. A ellos les encanta. Les encantan todas las verduras. Acá se aprovecha todo lo que no se come en casa, comen los animales. Y el estiércol de las gallinas va para la huerta, así que es todo aprovechable. Bueno, bueno, algo producido nuestras plantas de maíz. Tres plantas de maíz, tres choclos. Bueno, uno es medio como para la sopa, pero es tan hermoso. Los tres en realidad van ahí para la sopa. Vamos a dejarle a un lado. Allá tengo las lechugas grandes que están soltando flor. Esas no las voy a sacar todavía porque voy a dejar para que me den semillas. Estas acá, como no voy a dejar que den semillas, voy a tener que sacar todas. Las que no comemos van a comer las gallinas igual, así que acá se aprovecha todo. Pero tengo que limpiar sí o sí esa parte porque tenemos que preparar la tierra para trasplantar esa lechuga hoy. Acá hay muchas plantas de perejil. Yo en realidad no debería dejar, pero me da lástima de sacar todas esas plantas de perejil y de tirar. Así que por ahora, por ahora voy a ir dejando esas plantas de perejil, mientras que las lechugas están chicas. A medida que van creciendo las lechugas voy a tener que ir sacando. Igual, todo esto lo que parece capuera es casi todo perejil. Fíjense la cantidad de muevo de perejil que hay. Es impresionante la cantidad de perejil que hay. Por todo lado nació perejil. Vean. Y son de unas plantas que tenía con semillas. En realidad hay muchas plantas acá y dieron semillas. Ahí está una mata de orégano, que también hay bastante orégano por todo lado. Y perejil para allá, lo que no es capuera es perejil. Está lleno, pero lleno de perejil. Así que por eso estoy planteándome sacar estas plantas. Aunque me da lástima, capaz que voy a cortar y voy a poner a secar para tener perejil seco. Porque el perejil no se puede tirar a la gallina, así que perejil es malo para la salud de la gallina. Vamos a terminar de limpiar acá. Estas plantas hay que tener cuidado cuando arranca. Porque éstas tienen un montón de espinas. No se alcanza a ver bien. Ahí se ven. Son dolorosas, doloridas. Es impresionante cómo duele cuando tengan. Nosotros le decimos yoa, en este lugar. Pero, o sea, nosotros acá le decimos yoa. Nosotros en otro lado, como se llama. Así que, si sabes cómo se llama esta planta en tu zona, decime. Básicamente se ve así. Lo voy a ir tirando por allá. Después vamos a llevar a tirar en la pila del compor. Listo, ya tenemos todo perfectamente limpio. Lo único que nos quedan son esas plantas de lechuga que vamos a cosechar y a comer. Y las que no comemos vamos a tirar para las gallinas. Y las otras plantitas que se ven son plantas de perejil que también voy a cosechar. Pero no voy a darle para las gallinas porque el perejil le hace mal a las gallinas. Así que vamos a cosechar y seca. Para tener perejil seco. Para un día que, no sé, no podemos salir a la huerta por algo, podemos usar perejil seco. Y de nuestra producción, que es mucho más sano. Porque sabemos que no lleva ni un químico ni nada. Fíjense lo hermosa que es esta tierra. A mí me sorprende lo hermosa que es. Me sorprende la cantidad de raicitas que tiene y todo. Yo a esta tierra acá no voy a picarle con la asada ni nada de eso. Porque ya hice ese trabajo cuando preparé. Y no está muy dura. Es una capita por arriba que está un poco más aplastada por el tema de la lluvia nada más. Pero, más abajo, está suavecita, suavecita. Y con mucha vida. Así que vamos a dejar que siga estando así. Y simplemente voy a humedecer, bien humedecida esta tierra ahora. Y voy a trasplantar la lechuga. Primero voy a cosechar las lechugas viejas. No he recomendado plantar dos veces seguidas. O sea, cosechar una tanda de algo y volver a plantar la misma especie o la misma variedad, la misma planta. Porque van a consumir los mismos nutrientes que consumió la tanda anterior. Pero, ¿qué pasa? Acá hay un exceso de abono en esta tierra. Porque yo le puse muchísimo compost del gallinero y de compost que tengo que preparar con acerrín y demás. Entonces, materia orgánica hay muchísima y hay muchísimo abono por el estiércol de las gallinas. Y para plantar otras plantas, por ejemplo, el rabanito no le gusta que la tierra esté tan abonada con estiércol de gallina como está esta. Así que voy a volver a plantar lechuga. Y cuando saque esta tanda de lechuga, ahí sí, voy a poner zanahoria o rabanito o algo de lo que sea de raíz. Pero por ahora vamos a hacer la lechuga acá. Vamos a volver a repetir el cultivo de lechuga en este cantero. Así que ahora a cosechar esta lechuga. Estas lechuguitas están bastante pasaditas ya, pero igual están hermosas y todavía sirven para comer. Antes de trasplantar la lechuga voy a regar bien, bien regado la tierra para evitar que se marchite más que nada. Porque ahora hay mucho, mucho viento. Siempre tiene que estar bien húmeda la tierra. Pero es importante regar antes y después de trasplantar para que no queden bolsas de aire en la raíz. Estando lista la tierra y bien regada es hora de ir haciendo los agujeritos. Uy, estoy viendo que hice un agujero ahí y hay una araña justo donde hice el agujero. Y está subiendo. Es una de las arañas de larga olor, araña que tengo. Y encima estoy haciendo con el agujerador universal. O sea, mis deditos. Los agujeritos estoy haciendo para las plantas, los pozos, estoy haciendo cerca uno del otro. Estoy haciendo a... Qué sé yo, ¿cuánto tiene? 20 centímetros. Y le hago cerquita, ¿por qué? Porque nosotros comemos las lechugas de hoja. O sea, vamos sacando las hojas, no esperamos a que crezca muy grande la planta por ahí consumiendo. Siempre se va consumiendo las hojas más, que están más lindas. Así que vamos haciendo los agujeritos así. Listo, ya está todo hecho los pocitos. Obviamente siempre con una herramienta adecuada. O sea, no coincide, ¿eh? O sea, mis dedos. Así quedó. Le hice bastante cerca. Igual queda perfecto porque vamos a comer lechuguitas tiernas. Estas son las muditas de lechuga que voy a estar llevando para allá. Están chiquititas, pero están perfectas para ser trasplantadas en realidad. Algo que tienen que tener en cuenta siempre antes de sacar las lechugas. Yo en este caso tengo en bandeja, pero por más que tengan en raíz libre. Siempre tiene que estar bien, 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 bien húmeda la tierra. Pero bien húmeda, encharcada. Así no sufren para sacar y no sufren a la hora de plantar. Porque ya están bien húmedas. Más la humedad que tiene la tierra van a aguantar bien. Parecen chiquitas estas plantas. Pero fíjense la raíz que tiene. La cantidad de raíz. Ya pasaron las raíces para abajo de la bandeja. Y eso es buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Porque va a prender bien. Siempre tratamos de que salga en lo posible entero el cubito con todas las raíces. Así. Pero si se llega a romper no pasa nada. Yo acá por suerte estoy sacando todo bastante entero. Pero si se rompen alguno no pasa nada. La mayoría tiene dos plantitas por cubito. Ahí se ve bien. Porque yo le ponía dos o tres semillas. Esto voy a trasplantar así. De a dos plantitas. No importa. Después cuando una vez que prende las plantitas ahí voy a separar. O sea voy a cortar una y voy a dejar una. Una vez que está bien prendida. Porque no sea cosa que yo deje una y justo esa se muere. Pero siempre prende bien. Lo único es los bichitos por ahí le pueden cortar. La lechuguita roja esta está más difícil de sacar porque son más chiquitas. Bueno acá justo salió una entera. Yo tengo todas las plantitas sacadas acá. Así que voy a ir plantando. Y voy a plantar un niño de la verde y un niño de la colorada. Pero voy a ir plantando una y una. Porque la colorada crece más rápido que la verde. En realidad crece en parejo. Pero la colorada dura menos tiempo. O sea se desarrolla y se sube a flor. Así que vamos a plantarla una de verde y una de colorada. Así después se cosecha primero la colorada. Y por último la verde. Al cosechar la colorada primero va quedando los espacios vacíos. Y va a dejar que se desarrolle mejor la verde. Que es la que crece más grande y aguanta más tiempo en la tierra. Estos cubitos a mí me encantan. Me encanta plantar cuando están haciendo un cubito. Tienen la mayoría como les dije hoy. La mayoría tienen dos plantitas. Ahora se puede ver bien. Y la cantidad de raíz que tienen estas plantitas. Son plantadas con abono de producción mía. Abono orgánico. Y terminé de plantar. En realidad me falta una. Pero dejé para que podamos ver la cantidad de raíz que tiene. Es impresionante. Bueno vamos a borrar la plantación por hoy. La última plantita. Medio acostadita pero fue. Una hermosura. Y así quedó nuestro cuadrito. Ahora lo único que me está faltando es traer hoja de pino. Y cubrir toda la tierra entre medio de las plantas. Así no nace yuyo y no invade tanto caracol. Porque ellos sienten incomodidad al caminar arriba de las hojas de pino. Entonces tratan de no acercarse. Y eso ayuda bastante en las plantitas. Más que nada los caracoles y las babosas. Aparte mantiene la humedad. Mantiene bien húmeda la tierra. Y un montón de microorganismos se pueden desarrollar mucho mejor abajo de las hojas de pino. De pino o puede ser hoja de hoja seca de árboles. Puede ser viruta de madera. Puede ser paja. Lo que sea. Yo en este caso voy a usar hoja de pino. Pero pueden ser otras. Otros tipos de acolchados. Porque se le dice acolchado. Hay que tratar de que no se mezcle con la tierra nada más. Hay que cubrir la parte de arriba sin que se mezcle con la tierra. Hay que cubrir la parte de arriba sin que se mezcle con la tierra.